Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue Y así nos vamos Un beso enorme a toda la banda Comanche A bailar y ayudaré Cuánto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A explorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que pague el daño que me causó Pá, más arriba Pá, más arriba Pá, más arriba Quédate aquí O vente de mi lado O devuelve el amor que te di Dime que sí O no me digas nada De esa niña mimada de aquí Vente de aquí De mi lado O que sepa que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada De esa niña mimada de aquí Y haciendo palmas arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y el coro que arranca Que dice La, 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 la La, 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 la La, 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 la Procuré en otros brazos Sentir tu calor Intenté en otras bocas Sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos Rosando tu piel Y yo sé muy bien No te olvidaré No es así Llegas de repente Y los vas haciendo confundir Te has clavado en mí Tú sales en mi mente Y siento que voy a morir ¿Qué tal? Márchate ahora Borra los recuerdos Que quedaron de los dos Estarás sola Arrepentirás Al darte cuenta Que no estoy Olvidado Y sigue tu camino Sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esa puerta Que es como si todo fuera solo una ilusión No te des cuenta Más de sentimientos Y hay detrás Y otra pasión Olvida todo Prométame llorar Y no intentarte convencer De que un día Que yo te amé Que yo te amé Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa De aquella trampa Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al amor Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al amor Amor, amor 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 Muchas gracias a todos Somos Comanche De todo corazón agradecidos Por estar aquí Con todos ustedes En donde estén Gracias Vamos a presentar a nosotros A los músicos En el vino Ese que el gol va a salir En la teoría Percusiones y demás El señor Luka Fulván El guitarras y el único El inigualable Diego Fulván Producción Depilado Coros Y muchas cosas más Diego Sicosi Y el bajo El señor Baila Miren En el piso Haciendo de todo Es el cantito Y te quiero Somos Comanche Soy Pablo Gros Chau Antheire Chau Y te quiero No Si Personen Haciendo de todo Trem madras Qureso Cuatro Chau Chau Gracias por ver el video.